Esto es Dos Minutos de Noticias. No se justifica, digamos, tener esos riesgos, sobre todo en las personas, más allá de que estamos hablando de un espectáculo deportivo, pero no se pueden correr estos riesgos. Así que el coprocede, que es una comisión donde están todos los actores de la seguridad, digamos, y los clubes interesados, bueno, se ha decidido no permitir el ingreso de público visitante. Esto fue Dos Minutos de Noticias.